Y se viene un juego, Tito, polémico si lo hay. Juego polémico si lo hay, es el Jaula Pileta Jaula. Llega este juego donde primero, la primera instancia es salir de la jaula, lograr salir de la jaula porque tiene que sacar algunas tuercas. Luego ingresar a la pileta, te encontrás con el batallón rival. Porque son muchos participantes. Cruzarse, llegar al otro extremo, ingresar en la jaula, cerrar la jaula y tocar la campana. Todo eso lo más rápido posible y para darle el juego, lo posible o el día. Porque si lo gana el equipo verde, gana el día. Si lo gana el equipo rojo, empate, tendremos que desempatar. Por lo cual hoy va a ser más polémico que el día. Esperemos que sea pacífico. Está preparado el equipo verde, está preparado el equipo rojo. Le voy a pedir que ingresen en la jaula para poder comenzar el juego. Porque ya son las 7 menos 10 casi de la tarde. Y por lo general a las 7 termina el programa. No sé, por ahí alguna edición especial, 7 y media, 8. Pero no, hoy terminamos a las 7. Ingresan lentamente en la jaula el equipo rojo. Va a ser lo mismo el equipo verde, me imagino, si es que quiere jugar. Ahí entran de a poquito. Dudan. Dudan, ¿eh? Sí. A ver, ingresen. Ahí empiezan a ingresar. La gente se expresa en las redes sociales. Ah, vale. Porque Combate tiene el mejor fandom de toda la Argentina. Sí, eso es una realidad. Ustedes nos hacen número uno en redes sociales, por eso son los mejores. El mejor fandom de toda la Argentina. Y la gente se expresa. Es arroba rocio4185. ¡Cachetes! Que dice el hashtag. Combate es diversión. Desde Neuquén viendo combate con mi mamá y mis hermanas. Muy bueno el programa. Vamos los dos equipos. Muy bueno. Aplauso desde Neuquén, ¿eh? Saludo entonces ahí a la mamá, a las hermanas, a Cachete, a todos. Está Cristian Hugo acá, que me imagino que tiene una duda. No, primero le quería mandar un beso al Cachete. Y se lo hizo. No, cuando vienen todos los chicos que se cruzan. Sí. Y de repente tocan la colchoneta de costado. ¿Está todo bien? ¿Jefe? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Está perfecto. Hay que ver, hay que ver. ¿Por qué lo preguntó? Y preguntó por las dudas. Está haciendo un paso adelante, Cristian. Un paso adelante de lo que se pueda dar. El equipo rojo. Le pido que tengan cuidado de todas maneras. No quiero problemas. Está todo encerrado el equipo rojo. Me gustaría dejarlo así un par de días, pero no se puede. Está todo el equipo rojo dentro de la jaula. Con un platito de comida por ahí. El equipo verde está ultimando detalles. Ahí está ingresando en la jaula. Vamos, señores. Miren cómo están comprimidos, ¿sí? Sí, en medios. Están tan apretaditos. Está Pity, sobre todo, con las patas afuera. Está Molinari. Están todos. Está todo el verde. Está Pitu. Está Eva afuera dando indicaciones. Estamos en condiciones de comenzar. Ahora sí. Están los dos equipos adentro. Vamos. Se define el día. Si lo gana el verde, gana el día. Si lo gana el rojo, hay que desepatar. Esto es combate. Jaula, pileta, jaula. Y la primera etapa es sacar la tuerca y abrir la jaula. Y ya lo hizo el rojo. Todo el rojo al agua. Y ahora sale el verde. Con cuidado. Se golpeó el agua. Y hay que salir. Hay que salir rápido. Agua. Huelvo, pónese. Y ahí viene todo el rojo. Tiene que salir de línea y volver. Adentro. Tiene que volver. Tiene que ir. 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 Habrá polémica quizás. Ya está ingresando el rojo. Tiene que cerrar la jaula. Cierra la jaula. Campana. Campana. Se faltan jugadores. Van a ingresar todos por las dudas. Va a ingresar Laura. Va a ingresar Laura. Una vez que ingrese Laura van a cerrar la jaula. Y una vez que cierren la jaula van a tocar la campana por las dudas. Sí. Por el caray. El rojo ya tocó la jaula hace mucho. Muy bien, jefe. Muy bien. Ay, 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 ay. No hubo incidentes, ¿verdad? Ay, 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 ay. Aparentemente no. Ay, 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 ay. Alégrame mucho. Cómo continuamos, ¿eh? ¿Quiere ver la rible de lo que pasó? Me gustaría verla, señor. A usted. Me encantaría. Bien, aquí está. Miren, ¿eh? Miren esta batalla campal. Todos al agua. El jabolín de rojo. Tenía ventaja el rojo. Salió antes de la jaula. Y ahí, miren, ¿eh? Cruz. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí entre Molinar y Payo? Finalmente se dejan pasar y empiezan a ingresar. El rojo estaba tocando campana hacía media hora, pero no había cerrado la jaula todavía. Ahí cierra la jaula mucho antes del equipo. Muy bien, señor. Y ya he decidido que este juego lo ganó el equipo rojo. Juego para el equipo rojo de esta manera, jefe. Tenemos un empate. Sí, señor. Y vamos a desempatarle cuento en este mismo juego. Pero solamente van a competir cuatro participantes de cada uno de los equipos. Muy bien. Pueden elegir ellos. Sí, sí. Claro que sí. No importa género. No importa género. Los cuatro. Vamos a hacer así, señor. Que le parece. Dos hombres, dos mujeres por equipo. Dos hombres, dos mujeres por equipo. Dos hombres, dos mujeres por equipo. Eligen ellos, ¿eh? A quién quieren seleccionar. Está claro, Tiago. Tendrán su propia estrategia. Más chiquito, más grande, más fuerte, más rápido. Sí, no sé. Muy bien, ¿eh? Se está formando el equipo rojo. Se está formando el equipo verde porque se define el día acá. Hoy, en este jaula, pileta jaula. Se puede definir todo. Estaba perdiendo el equipo rojo. Tenía más puente del verde. Lo dio vuelta, lo empató. Y ahora lo puede resolver, ¿eh? Estoy escuchando una polémica por eso, Tiago. ¿Estás escuchando polémica? Chito, decime. Me voy, me voy. Me pasito hacia la polémica, entonces. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa, Molinari? Bueno, Mica, le apreté los dedos con la reja y está ahí. No sabemos si va a jugar o no, así que estoy viendo a ver quiénes vamos a poner en el equipo. Ah, muy bien. No juega, no juega. Le pido, por favor, señor Molinari, que se apresure en elegir a los participantes. Queda poco tiempo de programa. Tenía esa duda. Ahí viene Pitu y ya estamos. Bien, por favor. Pitu, muy preocupado. Vamos a comenzar. Pitu tampoco. Pitu no. Pitu tampoco juega. Es verdad, vos lo señalaste. Micaela se lastimó. Tenía razón. Y por eso es Tito. Por eso es el número uno, gente. ¿Qué dudas? Es el número uno. Ve todo. Tienes campo de visión. Porque es alto y ve todo. Muy bien, Tito. Tenés ojos, ojos, halcón. Es verdad. Se apretó el dedo sin querer, Micaela. Eso la están atendiendo los médicos. Nada grave. Y ya eligió el equipo verde, me parece, a los jugadores. Sí, el equipo verde la tiene Cecilia, la tiene Agustina, la tiene Molinari, lo tiene a Pitti, el equipo rojo lo tiene a Payo, la tiene a Florvinia, lo tiene a Occhiato y la tiene, no sé qué, no la veo, está atrás de Payo, escondida. ¿Bianca? Bianca, sí, es Bianca. La cuida, la cuida, sí, es el guardaespaldas. Jefe, ida o ida y vuelta. A ver, señor, ida y vuelta. Como antes, salen de la jaula, tienen que ir a traer la línea y regresar. Y no hay problema por la colchoneta naranja. No hay problema por la colchoneta naranja. Cuatro participantes, se define el día. Atención, eh, atención puede ser para cualquiera. Lo tenía ahí cocinado el equipo verde, el equipo rojo lo empató y se define todo acá. No hay nada perdido todavía. Nada, nada, nada está dicho en combate, nada está dicho en combate. Ahora sí, es momento de comenzar. Sí. Se define el día, Tito, se define el tercer nominado. ¡Esto es combate! ¡Combate! Y capa número uno, saca de alto. Mirá que rápido, Luis. ¡Qué rápido, eh! Y ahora el verde, con cuidado. ¡Cuidado! Dios, salió de la puerta. Sacó, ay, qué miedo. Sí. Sacó toda la puerta. Porque es pesada la puerta. ¿Qué pasó? Se da, se cae en el rojo. A toda velocidad, tiene ventaja. Van nadando los chicos, van saliendo algunos. Gran ventaja del equipo rojo, ayuda a Pitti. Mirá lo que hace Pitti. Pitti. Se levantó Agustina. El hombre más fuerte, el verde. Campana para el rojo, pero... ¡Campana! ¡Dígame! ¡Campana y punto y juego y día! ¡Señor! Vamos a ver la Ripley. Antes de determinar cualquiera. Miren la fuerza de Molinari. Abre la jaula, pero se pasa, eh. Mirá. ¡Bum! La tira. ¡Cuidado! Y se van. Pero el rojo ya estaba al borde. La clave fue... Sacó muy rápido la tuerca a Payo. Eso le dio la ventaja. Es clave. Y en la primera parte también. Y ahí ya estaba llegando el rojo cuando el verde... Mirá lo que hace Pitti. La levanta Agustina. Se cae. Con toda la fuerza y ahí empiezan a regresar. Pero el rojo ya estaba adentro. Era solo cuestión de cerrar la jaula. Lo hace. Y festejan todos. ¡Jepi! ¡Señor! Dato que les comento. El verde no completó el circuito. No tocó la cabeza. Y le digo que juego y día para el equipo rojo. ¡Voy! ¡Voy a ir al equipo rojo! ¡Voy a la vuelta! ¡Voy a la vuelta! ¡Voy a la vuelta! ¡Voy a la vuelta! ¡Uy, bueno, bueno! ¡Se remueve la pileta! ¡Está remueve la pileta! ¡Voy a la vuelta! ¡Chicos, chicos! ¡Mañana hay que usar el estudio, señor! ¡Miren esto! ¡Sin rojetada! ¡Por favor, chicos! ¡Chicos! Bueno. De nada, Tiago. ¡Chicos! ¡Chicos, Chacito! ¡Uy, bueno, muy! ¡No! ¡Bueno!